Mami, todo vale, pero no le sale Sin resentimiento lo siento, mal viaje Tengo mucha baby como para enamorarme Si nena lo siento, yo no quiero alucinarte Mami, todo vale, pero no le sale Suena un consiento, rompemos, parlate Andamos siempre enredo y sin que nadie nos comande No soy un muñeco, nadie puede controlarme Baby, buenas tardes, están en todas partes Esta fucking perra solo quiere molestarme Disfruto el mundo entero, nadie puede controlarme Andamos siempre enredo y disfrutan en todas partes Mami, todo vale, pero no le sale Sin resentimiento lo siento, mal viaje Tengo mucha baby como para enamorarme Si nena lo siento, yo no quiero alucinarte Mami, todo vale, droga por las mañanas No me importa todo el resto, da mi chica en mi cama Se la pasa en caravana, droga, exhala, marihuana Sin embargo yo la baño, soy una perra malcriada Dale nena, move Esa naga, así que vale nena, toma champagne Estoy drogado con jarabe, nena, sube el nivel Sin embargo esto es clave, nena, hablando el portré Dale nena, move, dale nena, move Hay billete y sigo en esta, retoblando las apuestas Más de fucking chicas, muevan que esto droga es pura fiesta Traficando rima y letra, soy el dueño de la orquesta Si no tienes para hablar, mejor Cierra la jeta, un delay, feo nomás Estoy drogado si cual hay, mierda hay, droga hay Mi billete y quiero más, marihuana Sin pensar, fumo una luz o no high Dale mami, move, que esas nalgas no dan más Miedo son ojos violetas, estoy estrellado, nena Acércate pa' la fiesta, que hay droga por toda la orquesta Marihuana y guía, reta, yo tengo esta receta Si no sabes de qué hablar, mejor Cierra la jeta, estoy relax, tranquila Mi corciento por llenar, sin mirar, mi data Esto es lo que va, papá Dale mami, mueve más, que esa nalga explotará Dale mami, mueve, que esa nalga está por reventar Salando marihuana, tomando en Dama Juana De tu puta si disfrutas, una perra malcriada Si tu puta a mí me llama, si tu puta me hace drama Esa perra si le gusta, es una yegua en la cama Lo que hacemos no le sale, chicos revive dale Tenemos talento, por cierto buen traje Andamos siempre fresco, como en yning en todas partes Dicgamos el momento, sí Mami, todo vale, perra no le sale Sin resentimiento, lo siento mal, viaje Tengo muchas baby como para enamorarme Si nena, lo siento, yo no quiero alucinarte Mami, todo vale Perra no le sale Sin resentimiento, lo siento mal, viaje Tengo muchas baby como para enamorarme Si nena, lo siento, yo no quiero alucinarte Mami, todo vale Perra no le sale Tengo muchas de ti como para enamorarme Tienes la dulce que yo no quiero eliminarte Más amigas no vale